Hace unos días, Violeta Isfeld causó polémica tras publicar una fotografía muy atrevida. Finalmente, la actriz confiesa que fue por un contrato que decidió archivarla y dejar de lado su faceta sexy. Violeta Isfeld agradece el apoyo que sus fanáticos han dado a su restaurante de hamburguesas. El público ha venido de todos lados. Ya vinieron de Puebla, de Tampico, de Monterrey, de Pachuca, de todos lados para vivir una experiencia distinta en Isfeld Burger. Y obviamente con todas las medidas de seguridad, están sanitizando el lugar a cada rato gracias a una empresa que se llama Bichito y obviamente todos los temas de cuidar la temperatura. Yo estoy en todo. Si no soy mesera, soy la que está preparando las hamburguesas. Si no estoy picando verduras, este fin de semana me tocó ser bartender porque no nos dábamos abasto. Y gracias a Dios nos está yendo súper, súper bien. A la par de su faceta de empresaria, continúa con su carrera de actriz, en donde confiesa, firmó un contrato con un canal de televisión infantil que la brilló a dejar su faceta sensual de lado. No, mira, ahorita no puedo explotar mi parte sexy. No es que no me guste, sino que al contrario, estoy en una serie en Nickelodeon. La fotografía está guardada, porque ya sé que están muy preocupados por preguntar en dónde quedó esta foto. La foto está archivada. No se perdió nada. Todos sus comentarios están ahí. Tanto los positivos, como los morbosos, como los juzgones, como los todos están ahí. Me pidieron eso, que la archivara un ratito. Finalmente, Violeta aseguró que no teme ser víctima de los hackers en sus cuentas sociales o teléfonos celular, pues asegura no acostumbra a tomarse fotos mostrando su lado sexy constantemente. Si me lo hackean, no van a encontrar nada, porque todas las fotos que tengo son las que les he compartido. Es lo más sexy que tengo en mis fotos. No soy una actriz que se caracterice porque se anda tomando fotos encueradas. La verdad es que no. Entonces, si lo hackearan, no habría nada. O sea, sería un poco aburrido estar viendo un chorro de cosas del restaurante, fotos de hamburguesas y fotos de las bebidas. No creo que sea tan interesante. Ustedes tienen hamburguesería. Qué belleza es verla ahí haciendo las hamburguesas en su negocio. Con su careta. Qué mujer. Otro que tiene un negocio de esos es Pepe Magaña, pero él tiene uno con marquesitas, las ubicas. Claro, deliciosas. ¿De qué son? Son unos de los del sur, ¿no? A ver. Son como muy sabrosas. Son como de Campeche, ¿no? Sí, del sur, del sur. Con queso y dulce. Yo, la verdad, nunca he visto una en persona. O sea, en vivo no he visto una marquesita. En marquesita. Nada más la he visto, digamos, en las amas con Pepe, ¿no? O invitarlo para que nos traiga unas marquesitas. O que nos enseñe y no esté ahí en su casa preparando. Ahorita le marco. Ahorita le marco. Para que nos diga los ingredientes. Oye, pero qué mala onda que escondió la marquesita aquí nuestra amiga. Violeta. Violeta divina. Ahora, es que, ¿sabes qué? Hay tanto encuerado y encuerada en las redes sociales. Pues sí. Pues sí. Yo creo que ahora llama más la atención salir con ropa que encuerado. Bueno, pasa. Pero lo que me encantaba de esa foto es que fue el esposo quien se la tomó. Y esa complicidad y que esté relajado, relajado con esas cosas, era muy bonito. Ay, sí. ¿Verdad? Confianza absoluta. Pues sí, amigos.